Pues nada, vamos con el de la carne. Este ha sobrevivido, este sí que es carne. Bueno, pues aquí el filete ha sobrevivido a la crisis de gobierno. ¿Explicación? Pues no sé, pídansela ustedes a Pedro Sánchez. Yo creo que hay una muy clara. ¿Por qué sobrevive este señor? Porque está dentro del cupo de Podemos. ¿Cómo está en estos momentos la fortaleza de Pedro Sánchez? Muy mal, está en debilidad plena. ¿Se atreve a decir o hacer algo en contra de los separatistas, proetarras o Podemos? No se atreve a hacer nada en su contra. Resultado, hasta el del filete ha sobrevivido a la crisis de gobierno. O sea, yo creo que es la única explicación que cabe. No se pueden hacer peor las cosas. O sea, este señor pertenece a unas tesis, las ha defendido más su hermano, que va de economista también, igual que él. Dice, no, que tenemos falta de dinero, ponga en la máquina y dele. O sea, yo cuando leía aquellos mensajes, digo, pero esto va en serio. Pero esto es una persona que se dedica a la economía, ¿en serio? Oiga, muy sencillo, si le va a dar un millón, no le dé un millón. Dele mil millones, así somos todos multimillonarios. Oye, ¿y con un mil millones no vale? Pues diez mil millones. ¡Hala, ha solucionado! Yo, de verdad. Luego fue la misma persona, Alberto Garzón, que atacó al tema del turismo, que era una actividad de bajo valor añadido. Pero, 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 ¿usted de dónde se ha escapado? ¿Usted de dónde se ha escapado? ¿A usted le parece que el desarrollo, por ejemplo, de Florida en Estados Unidos, es un desarrollo económico fallido? Pero, ¿por qué no lee algo más allá del manifiesto comunista, por amor de Dios? Y ahora el sector cárnico. Que no, que tenemos que comer tofu y quinoa. Mire, oiga, yo no tengo nada en contra de esos alimentos, pero déjenos en paz, comeremos lo que nos dé la santísima gana. Y si es nuestro, pues todavía mejor. Pero bueno, déjenme que les dé un consejo sobre Simbiolín y Megaflora y vamos con esto. ¡Hala, señor Garzón! Escuche este consejo.